Jesús es colocado en el sepulcro, te adoramos Cristo y te bendecimos. Ya había dado la tarde, que es el día de preparativos, es decir, espera del sábado, cuando José Alimatea, el distinguido consejero que aguardaba también el reino de Dios, fue directamente a donde Pilato y le pidió el muerto de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, llamó al capitán y le preguntó si hacía mucho que hubiera muerto. Informado por el capitán, consejero el muerto de Jesús a José. Este compró una sábana y descolgándolo a Jesús, lo envolvió en la sábana, lo puso en el sepulcro excavado en la roca y lo volvió en una piedra grande hasta la derivada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, estaban ahí observando donde lo recopilaban. Reflexión. Esta no es la última estación de Villacruz, la vía de la cruz. El camino de la vida no acaba en el sepulcro. La roca no puede hacer endurecer al canto de la vida, porque es la resurrección y la vida. Y esa vida yo me uno ya aquí ahora. Yo quiero, Señor, ser tu discípulo y seguirte a su fin.